ADEGI hoy ha querido dar por finalizada la negociación, para ello se ha escudado en la declaración pública que ayer hizo ELA manifestando que está de acuerdo con la propuesta de ADEGI, a pesar de que ELA no tenga la mayoría para suscribir a este convenio. Esto no es negociar, LAB hoy ha mostrado un compromiso y ha puesto encima de la mesa una propuesta totalmente lograble y accesible, LAB no va a aceptar chantajes, vamos a ir a negociar, está en nuestras manos conseguir un convenio digno y con la activación de los y las trabajadoras lo vamos a conseguir, en el metal de Guipúzcoa un convenio digno. Coqueda, vamos hacia el cambio.